¡Pajalito libre! ¡Que vas por el mundo! ¡Silencio! Tenemos que pensar cómo escapar de aquí. Tengo una idea, profesor. ¿Qué le parece si llamamos a Truco? ¡Muy bien! ¡Dame el pucho radio! ¡Trucu! ¡Habla a tu amo! ¡Ven a salvarnos! ¡Urgente! ¡Stop! ¡Hola, Trucu! ¡Si tiene la puerta abierta! ¡Daré un paseíto! ¡Miren, muchacho! ¡Ahí llega Trucu! ¡Estamos salvados! ¡Pronto! ¡Rompe los barrotes! ¡Papilitus! ¡Tengo que parar a Trucus! ¡Miren, profesor! ¡Trucu está bailando así! ¡Pero qué hace ese tonto! ¡Tome, don Neurus! ¡Diríjalo con el pucho radio! ¡Trucu! ¡No seas niño! ¡Y ven aquí! ¡Si supieran que estoy aquí! ¡Ya viene! ¡Trucu! ¡Trucu! ¡Tru... ¡Cállate! ¡O nos descubrirán! ¡Suelvan aquí inmediatamente! ¡Desacatado! ¡Hasta pronto, comisario! ¡Uf, uf! ¡Cómo se mueve! ¡Sin dinero! ¡Sin ilusiones! ¡De fracaso en fracaso! ¡Vamos, profesor! ¡Con llorando se gana nada! ¡Miren, muchachos! ¡Lean esto! ¡A ver! ¡Mil monedas de oro! ¿A quién venza al campeón mundial de box? ¿Qué está pensando, profesor? ¡Que tú pelearás con él! ¡Yo, yo, yo no! ¡Mire, soy flaquito y débil! ¡Hombre la rigurucho! ¡La que le espera! ¡Vamos, Trucu! ¡Masajéalo! ¡No! ¡Que tengo coquí! ¿Y usted cree, profesor, que el rigurucho le ganará al campeón del mundo? ¡No lo dudes! ¡Este guante electrónico peleará por él! ¿Y con eso voy a ganar yo? ¡Sí, es un guante electrónico! ¡Lo manejo por control remoto y hace lo que le ordeno! ¡No le creo! ¡No! ¡Está bien! ¡Le creo! ¡Este guante es una cosa seria! ¡Y ahora vamos a derrotar al campeón! ¡Pienso en ganar con trampa! ¡Los seguiré! ¡Vamos, muchachos! ¡Sube! ¡El guante peleará por ti! ¡Pelea, guantecito! ¡Bien, larguirucho! ¡Qué has hecho, pucho! ¡Oh, larguirucho está indefenso! ¡Alegrenle el aparato! ¡Alegrenle el aparato! ¡Dele, profesor, lo elimina! ¡Creo que ya está arreglado! ¡El aparato está en cortocircuito! ¡Augilio! ¡Este guante es un borde! ¡Augilio! ¡Ayudar al guante! ¡Ayudar al guante! ¡Fu-fu! Profesor, ganó Larguilucho ¡Somos hijos! Papito Chuculita Chuculata Chuculata